Soy corazón de chilano, tapas yo en la tierra dura Cávame, vas a encontrarme, botija que es que indulzura De baile ando yo en la larga, de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrá lo que ando queriendo Me han de quemar los engaños, me han de echar a buscar mi vida Pero yo reviento en copla, como flor de maíz pichica Sacaré la ñopa, ñopa vieja, como los dolores Pero yo te siento nueva, nuevas como mis amores Para sacarle sus mieles Al árbol lo golpean tanto, a mí me golpean las venas Será por eso que canto ¿A dónde esconde su miel? Es miel en que busco y no vallo Quiero ser dueño del acro, pon y me lleno en tu tallo Ya me voy con mi guitarra, cuando el camino me sobra Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra Chacaré la ñopa, ñopa vieja, como los dolores Pero yo te siento nueva, nuevas como mis amores ¡Gracias! ¡Gracias!